Quiero contarles, José Luis y amables televidentes, que internos de la penitenciaría del litoral protagonizaron otro amotinamiento en el pabellón 2. Mientras que al mismo tiempo, familiares de los reos quemaron llantas en la vía Adaule tras conocer que habían sido suspendidas las visitas. Veamos. La vía Adaule permaneció cerrada durante más de 30 minutos. Los familiares de los internos colocaron llantas y palos que rozaban con gasolina para prenderles fuego. Según testigos, hicieron parar al menos a cinco motorizados para retirar el combustible de sus vehículos y desatar su furia por tener prohibido el ingreso a visitas después de que los PPL generaran un nuevo incidente en los patios del pabellón 2, mostrando así su desacuerdo a las requisas que realizaba la policía a esa hora. Una requisa rutinaria como las que se hace todas las semanas. Hoy en la mañana los reclusos no quisieron dejar ingresar al personal, prendieron unos colchones, se sofocó eso con extintores. Tienen cosas ilegales dentro de sus celdas y no les gusta que se haga la requisa. Un amplio operativo se desplegó enseguida. El patrullaje se realizó con la policía montada a caballo, helicópteros, y fue necesaria la presencia de unidades bomberiles para que controlen el fuego provocado por los reclusos, que según información, algunos resultaron perjudicados, aunque se logró sofocar las llamas a tiempo. La policía tuvo que utilizar el gas lacrimógeno. Hay varios heridos de los presos, vimos, pero porque entre ellos estaban lanzando piedras y algunos les cayó las piedras. Hay unos, dos o tres personas que están lesionados, el cuero cabelludo, pero de eso no hay más. Durante la requisa, la policía encontró arma blanca y droga, y en los exteriores de la PENI, las ambulancias tenían que explicarles a los familiares de los detenidos, que no llevaban heridos, para que los dejen pasar. Así los rumores y la desesperación iban en aumento. Y a lo que iba saliendo, tiraron ese gas lacrimógeno, y este yo ya me estaba desmayé, le digo, porque yo no aguantaba todo eso que me tiraron. Entraron a CRX al pabellón 2, yo estaba en el pabellón 1 porque fui a la visita de mi hermano, y sin embargo tiraron gas, no les importó nada, aquí hubo la visita, tuvimos que salir ahí. Queremos visita, nosotros estamos cansadas de que el pabellón 3 sea suspendido, suspendido, suspendido. Y ahí fue que hubo todo el enfrentamiento, y porque ellos dicen, porque justamente cuando hay visita empiezan a hacer la requisa. Hasta el cierre de este reportaje, se conoce que las visitas quedaron suspendidas, informó Adriana Méndez.